Hola a todos y bienvenidos a Oxígeno No Incluido El capítulo de hoy se va a concentrar en esta máquina de vapor que se encuentra atrás Verás, ya llevo, creo que no me acuerdo si es desde el capítulo anterior o todavía más atrás Que mandé a construir esta máquina y no la han terminado de construir Entonces estoy viendo por qué, si ya tengo, mira, aquí según, no, no lo tengo Según yo tengo ya un ingeniero, pero aquí veo que está, ok, no, ahí está la coronita Eso quiere decir que sí tengo a alguien para poder construir, ahí está Sí, terminó siendo Ruby, Ruby es nuestra encargada, entonces tal vez no tiene la suficiente prioridad Y entonces, sí, ups, ok, no tiene la suficiente prioridad, por eso no había venido a construirlo Entonces tengo la esperanza de que ahora, al fin, en esta hermosa base, venga, vamos a buscar a Ruby Ah, sí, ahí está, vamos a poner seguir cámara para que podamos ver Toma aire, toma aire, sé que vas a la construcción Muy bien, muy bien Mírala, mira a viajar, dispuesta a trabajar y hacerlo mejor Bien, Ruby, yo sé, es un área muy difícil de respirar Y ahí está, al fin Ruby va a terminar nuestra máquina de vapor Ah, gracias Ruby, todos tenemos una Mira, feliz y contenta por haber hecho un buen trabajo Está bien, Ruby Ok, creo que te vamos a dejar Sigue en lo que tengas que hacer Ya le podemos bajar la prioridad, realmente necesitábamos que trabajara en eso Yo creo que tengo que trabajar un poco esto de las prioridades Pero lo dejamos tal vez para detrás de cámaras Porque puede ser bastante engorroso Ahora, tengo que conectar esto Hmm, verán, ese petróleo ya no debe estar yendo a esa dirección Ahora tiene que empezar a funcionar por dentro Y necesitamos que generar más energía Así que vamos a terminar este cable Y empezaremos a poner gasolina No sé si decirlo así porque el juego lo hice como petróleo Pero realmente es como gasolina Y pues hay que ir conectando Según eso nos falta Pero no puedo decir Lead tenemos bastante Ahí está la razón No tienen oxígeno a los trajes Y por eso no están yendo a buscarlo Bueno, no es que no tengan oxígeno Están apagadas las máquinas que te lo dispensan Pequeño Pip, nadie está viniendo por ti Pero no te preocupes Arreglaremos eso y alguien vendrá por ti Tú, tú, tú sigue ahí Según esto ya le puse prioridad Este, siete Y no ha venido nadie Espero que nueve ya puedan hacer algo Porque de hecho esto me está afectando de más formas Por ejemplo, ese tubo no lo van a terminar Por favor, alguien Dengón Mira todo el dióxido de carbono Por Dios Necesitan venir rápido Tal vez nadie viene por eso Porque hay un montón de dióxido de carbono También tendría que mejorar esto de la energía Tal vez habilitar este geyser de aquí El hidrógeno Para que, pues bueno Tengamos otra fuente de energía Y no dependamos de los pobres duplicantes Creo que alguien viene por allá ¿Sí? No, se fueron por materiales Chicos, aquí, aquí está la rueda Vengan a trabajar en la rueda ¿Qué, Nézar? No Nadie Ok, me da mucha pena decir esto Pero de hecho estamos teniendo un exceso de agua Yo sé, es un gran recurso Pero estamos teniendo un exceso de agua Y necesito que alguien Que no entiendo por qué nadie viene Pero que alguien venga a hacer funcionar esa rueda Vamos a plantar esto aquí Acabo de dar cuenta de ese espacio Bueno Como les estaba diciendo Necesito que alguien vengan a construir esa rueda Para que bajen Todo lo demás estamos bien En decoración estamos, pues Bien El baño no es lo mejor, pero No, no puedo cambiar ese tipo de suelo No por ahora Y aparte no me está afectando de manera negativa Realmente son los baños aquí Supongo que podré buscar algo más adelante Bien Al fin tenemos a alguien Muy bien Muy bien Perfecto Bueno Ahora que tenemos un poco más de energía Y que la gente va a poder al fin bajar Bueno Sin mencionar que se va a acabar Bueno, no es que se acabe Pero va a disminuir muchísimo el dióxido de carbono Que se estaba acumulando aquí Wow Me acabo de dar cuenta de algo Ahorita que estaba preocupado por cambiar La decoración un poco más de la base Descubrí que los suelos de plástico Los tiles Son antisépticos O sea, evitan la propagación de bacterias Y digo Ya que aquí tenemos una pequeña enfermería Creo que sería lo ideal Aunque Ahora que lo estoy viendo No tenemos bacterias en la base O sea, tenemos Estas Pero estas más que bacterias Realmente son Aromas O sea, da bonus Mejora la La moral de los habitantes Corazón José Pablo Siempre anda muy feliz Allá en los huertos Entonces, pues bueno Lo que sí puedo notar Es que Y creo que no lo explico En ningún momento Dependiendo del material Con el que construyas algo Va a tener diferentes efectos Como por ejemplo La arenisca Da un bono de 10% A la decoración Ahora, esto es un bono No es que decore solito La arenisca Pero da una bonificación Hay algunos que son más fuertes Otros que Pues se calientan Menos rápido Etcétera Entonces Tú tienes que ver En la pestaña de aquí abajo Cuando señalas el material Con el que lo quieres construir Y ver cuál es la bonificación Así es como funciona este juego Yo creo que Voy a hacer un video Más adelante sobre esto Podría ser todo un tema Y Oh, tenemos Cerámica Pero Es muy poca Creo que no vale la pena Estar gastando la cerámica Para estar decorando cosas Creo que hay que usarlo Sabiamente Para Cosas más importantes Entonces Esto de aquí Está bien Vamos a poner Un pequeño bus De decoración A este espacio Y también el de arriba Ya que Que duerman en el lugar cómodo Y Bien Aquí Y aquí Oye Aquí está la máquina ¿Cierto? Y no han terminado Este cable No lo puedo creer Y necesitamos Además Meter Oh Este Petróleo Ahí dentro Este camino De aquí ¿Cómo está la temperatura? De hecho está quedando Bastante alta Y me alegra ver Que el leñamiento Ya está creciendo Pero aquí Debería haber todavía Más dióxido de carbono Porque nuestros pequeños animales No están subiendo Entonces ¿Qué podríamos hacer? Los DRECOS Como ya mencionamos Trabajan mejor Con dióxido de carbono Digo Perdón Con nitrógeno Y me gustaría Sacarle más provecho A esos materiales Porque los DRECOS Me dan más plástico Y el plástico Si tiene Un aumento No en porcentaje Sino un aumento Claro y puro De decoración Así que yo creo Que hay que buscar Una manera De subir Más hidrógeno Según yo Aquí tenemos Por aquí Algo que nos permite Expulsar hidrógeno O sea Abrir botes No No ubico dónde Es este Este de aquí Ese que estoy señalando Ok Vamos a construir uno Y Para lo que nos va a servir Es que Vamos a embotellar hidrógeno Y lo vamos a liberar Aquí con este aparato Es un buen método ¿Dónde está el que lo embotella? Creo que es este Intento leer Sí Creo que es este Lo vamos a poner Aquí Yo creo que no vale la pena Extender tanto el tubo De hecho lo más cercano Lo más cercano es lo mejor Lo vamos a poner ahí Y vamos a pasar un poco Del hidrógeno Que está bajando Aquí Qué raro Ya está Ya está puesto la energía Y también ya tiene petróleo ¿Por qué no está? ¿Por qué no lo está? No lo están yendo a trabajar Normalmente esto es algo Que no dejaban Aquí arriba También necesito agregar agua Pero como notarán Tengo un espagueti De tubos No puedo pasar ningún tubo Por ahí Así que vamos a tener que hacer Alguna adaptación Sobre todo con el petróleo Que está viajando Para este lado Ok Ya empezaron a construir Allá abajo La máquina Para encapsular El hidrógeno Ya sé Creo que no vale la pena Complicarnos tanto Podríamos construir Algo arriba Primero vamos a conectar La máquina Vamos a poner cableados Y creo que vale la pena Que la misma Máquina de vapor Ayude a alimentar Estas máquinas Siento que se me están yendo Muchas cosas Como hay mucho Que construir Y luego No recuerdo Cuáles son los proyectos Anteriores Es bastante complicado Pero los tubos Que he estado mencionando Toda la partida Y creo que he olvidado decir Esos tubos Son para sacar Más petróleo Chicos ¿Por qué no vienen A trabajarlo? Creo que lo que sí puedo hacer Es aprovechar A conectar Otras cosas En lo que vienen A generar Pues calor Wow Estos bajones de frame Cuando carga Son brutales La verdad es que Son bastante molestos Aquí me estoy dando cuenta De algo Y es que ¿Ven esto? Aquí se me está yendo Mucho material Y es que Esos cables Son muy delgados Para la cantidad De energía Que está pasando Así que vamos A destruir Todos estos cables Todos estos No nos conviene Tener cables delgados Sí Yo creo que Si funcionamos con petróleo No vamos a necesitar Esta pequeña rueda Básicamente podría estar Abasteciendo La máquina igual De refinamiento De arriba Y Eso Perfecto Ya les han venido A trabajar Inés ¿Verdad? Excelente Buen trabajo Tú Eso sí es suficiencia Venir a pedir Que trabajen Construyan O destruyan algo Y que vengan al instante Bien Ya tenemos eso resuelto Tal vez Vamos a conectar Un poco la batería Creo que sí No tiene mucho sentido Que la batería Está desconectada Y bueno Como veo que no sale El petróleo Lo mejor sería Dejar esa rueda Prendida Seguimos con este problema Del exceso de agua Chicos Ya descubrí Cuál es el problema Y es que La máquina de petróleo Todavía tiene conectado Un cable de programación Entonces Como no hay algo Que le dé una señal positiva El cable se mantiene De manera Pues como en apagado Así que lo vamos a eliminar Y la máquina sabrá Que ya puede funcionar Porque si no Está teniendo Constantemente Una señal De De no Y eso pues hace Que nadie O que no No pueda tener acceso A nadie Bien Ya que lo destruyeron Supongo Que ahora sí Va a venir alguien A trabajar Espero Lo deseo Bien Ah Solo vino A dejar material Vamos chicos Háganme sentir Que estaba en lo correcto Bueno Sé que estoy en lo correcto Sé que el cable No te permite activar Máquinas Y no se ha conectado A nada Pero lo que voy a decir Quiero averiguar Que realmente Este funcionando Esto Esta prioridad Bueno Vamos a bajarle Subirle Chicos Vengan Nomás quiero asegurarme Que alguien Sí lo va a operar No Ya va a ser de noche Dudo mucho Que alguien Ahora sí venga Bueno Vamos a verlos dormir Ahí están Ya me gusta Cómo quedó La cocina Aunque este lugar Creo que también Podría tener Un poco más De decoración Sí Me acabo de dar cuenta Que de hecho Solo este aparato De aquí El de la comida El que Hace los compactados Es la que genera Pues esta vista negativa Los suplicantes Y su vista positiva Por sus trajes Pero sí podríamos Ir agregando Más cosas Para decoración ¿Qué te parece? Unos pilares Aquí Y otro aquí Y bueno Ese espacio de allá Podríamos llenarlo Con algo más Es Un momento Un momento Un momento Un momento Esta máquina La de Para hacer café ¿Dónde está la máquina Para hacer café? La acabo de señalar La acabo de señalar Justamente No No, no Tampoco es aquí Sí En decoración Qué raro que sea en decoración Porque produce bebidas Bueno Como sea Esta máquina De café De hecho Aumenta la decoración Es bonita Así que Este espacio Va a ser para La máquina de café Voy a dejar Que construyan Ese pilar Pero El agua La elimino Y pongo En la máquina De café Sí Ya están trabajando Sí Miren Miren Ese tubo Ya está mandando Lo que yo llamo Gasolina Entonces Esa máquina Se puede alimentar De dos tipos De combustible Y así Ya no creo Que tenga problemas De que se estanque De todas maneras No he resuelto Lo espagueti Que hay aquí Tengo que hacer algo Con todo ese petróleo Aunque la temperatura Está bastante bien Yo creo que Si dejamos Que el petróleo Siga pasando Por aquí Estas plantas Wow Sí Están como al límite O sea Dentro de poco Van a empezar A morir Por exceso De calor Así que Sí Tengo que deshacerme De este petróleo En algún momento Digo Hace bien su trabajo La verdad Es que el petróleo Llega más fresco Y se puede seguir usando Pero no queremos Cometer este error De creer que No va a pasar nada Entonces Vamos a empezar A construir El nuevo camino Que va a tener el petróleo Tiene que ser Aquí adentro Y Me acabo de dar cuenta Que tampoco es fácil Mira Si salgo No tengo como subir Por lo menos No para subir cómodo Voy a poner un puente Pero la verdad Es que no quiero Wow Ya están construyendo Excelente Muy bien Yo creo que Vamos a intentar Mandar La gasolina Por aquí Eh Sería el mejor camino Por aquí Híjole Se me hace muy difícil Ubicar como El trazo Porque sé que Más adelante Voy a hacer más Modificaciones Y puede que Lo único que esté haciendo Es bloquearme Posibilidades Sí Vamos a destruir eso Que bueno Creo que no me generó Ningún tipo de desperdicio No cayó nada No me pareció Y vamos a unir Este tubo Ese es el de salida Necesitamos hacer el de entrada Para eso Vamos a esperar A que Vamos a esperar Que este chorrito Que está aquí Entre a nuestra máquina Y una vez que esté vacío Vamos a empezar a construir Sí Yo creo que vamos a destruir Esta puerta de aquí Toda esa sección Y aparte de eso Nos va a habilitar Poder Agregarle agua A nuestra Máquina de vapor No sé si me logro No sé si me logro Dar a entender Porque a veces Me pongo a pensar En voz alta Y no sé Si estoy siendo claro Con lo que digo No sé si me entienden Justamente esto Y bueno En mi mente Es muy fácil Como Analizar y comprender La situación Y saber qué es Lo que quiero hacer Pero no es lo mismo Para transmitirlo En palabras Esta máquina ¿Por qué no está arrancando? De hecho Me sale en rojo Letreros Ay el inglés Este Me sale en rojo ¿Pero por qué? ¿Por qué dice Que no tiene combustible? No estoy logrando entender A ver Aquí abajo Dice que tiene miligramos De un combustible Creo que no puede trabajar Porque es muy poco Ok No puede consumir Los dos al mismo tiempo Y tiene al mismo tiempo Los dos tipos Como uno es demasiado Poco Y el otro No está completa Creo que la máquina No está funcionando Y no logro encontrar La opción De vaciar El almacenaje No Creo que no se puede vaciar Bueno Si no se puede vaciar Desde la máquina Vamos a ver A ver si podemos vaciarlo Desde las tuberías ¿Ese es el de fontanería? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No tenía arriba? No sé ¿Si quitamos ese? No Pero tiene que ser Desde la boquilla Ese es el de fontanería Muy bien Vamos a quitar el que está aquí Y puede que con eso baste Bien Mira Eso es eficiencia Creo que con eso fue más que suficiente Vamos a ver Si ya se vació No O sea Sigue número Sigue las letras rojas Esas letras rojas Siempre miran cosas Algo está funcionando mal Y sigue diciendo Que aún tiene Líquido por dentro Y no disminuye Nada más que empaquetando Un montón de De recursos No 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 está funcionando Creo que voy a tener que hacer Algo un poco más drástico Este Pues sí Vamos a ver que desmantelarlo Está bien Dale duro Dale duro Desmantelalo Es Inés ¿Verdad? Sí yo creo que sí Entonces por favor Ok Kenesa Bien Kenesa Como siempre Ayudando a tus compañeros Trabajando en todo Estás en todo Cuatro Bien Kenesa Yo creo que Bueno antes de destruir la máquina Por favor destruyan el tubo Vamos a aumentar la pérdida del tubo Porque si no Puede suceder un accidente No quiero que pase un accidente Mira mira Ahí está cayendo el petróleo Bueno la gasolina Lo logramos evitar Bien No sucedió nada Y ahora vamos a poner Otra máquina Este no no Ese metal no De acero Sí El que aguanta más el calor Listo En cualquier momento Vamos a poder Bueno ya podemos liberar Este pequeño espacio Y ya con esto Empezar a terminar Nuestro ciclo de petróleo Y también tenemos que preocuparnos Por agregar el agua Vamos a hacer una vez la tubería Que va a tener el agua Este puente Bueno nomás Para que construyan Que bueno que no quite la rueda Porque si la hubiera quitado No tendría otra forma De alimentar las máquinas De aquí En lo que se crea El nuevo motor de gasolina El aire aquí Aquí está bien Por alguna extraña razón Las bombas de aire De allá abajo No han agarrado hidrógeno Y si lo han hecho No me he dado cuenta Bueno Ya que terminamos Y ya me decidí Que si voy a destruir Todo esto Este Bueno Esta parte de arriba también Nomás Me da miedo meter ahí Que también se rompa el puente El puente creo que si Lo voy a necesitar Porque Sí Vamos a quitar el de aquí abajo Y vamos a dejar ese camino limpio El puente más que nada Lo necesito Para que la máquina sepa Que tiene que hacer Un ciclo Y vamos a apresurarnos Nivel 9 Tengo que hacer algo Para mejorar esto De los niveles No puedo estar Solucionando todo Siempre Con un nivel 9 Lleva la máquina Hay que terminar el tubo Porque si no No sirve de nada Esto Y pues esto Se va a alimentar Completamente De gasolina Bien Ese sistema de aquí Me gusta como se ve Puede ser un poco Revultoso Pero créanme Es una maravilla Funcional Y aquí Vemos que las plantas Pues están bien Un poco calientes Pero veo que no han terminado Lo de hidrógeno Y eso me preocupa Porque hace rato Que dejé De hecho miren Aquí está la otra máquina Este Pero bueno Como siempre hay que estar Limpiando Hay una cantidad de agua Es lo malo De que casi todo Tenga hielo Y frío O sea generas un poco De calor Y la humedad Genera agua Aquí Pues también Me faltó estar poniendo Esta máquina Porque Si lo que queremos Es sacarle mejor provecho A los dreckos Tenemos que pelarnos Así que Ahí está Aquí Veamos si ya terminaron De construir Y aquí Nuestra pequeña Es zarabana Trabajando para Mantener este espacio Con energía Ya no hace falta La rueda Por favor De Fox La están quitando Y la estás usando O sea ¿En qué momento Se te ocurre? De todas maneras Este camino De petróleo Perdón De gasolina No está terminado Se puede ir alimentando Con lo que tiene Honestamente Pero ya puedo quitar Este otro trozo Para dejarlo Limpio 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 Este loop De aquí Digo Yo nunca he hecho esto Pero supongo que Este sistema Para calentar Esa pequeña habitación Va a ser más que suficiente Para generar vapor Ya está el tubo de agua Ahora tenemos que agregar El agua La verdad Me da mucha pereza Generar un tubo Desde allá abajo Para alimentar Este espacio Así que Ok Carga por favor De hecho Si Ahorita que terminen Este tubo Vamos a conectar estos Para que el petróleo Baje por ahí Y nosotros Los vamos a dejar Por si los llegara a necesitar Ya sabes Por calentar otro espacio Otro espacio Ya vi Porque Es que acabo de ver Un movimiento raro Y es por el tubo Ese puente El puente Está en dirección contraria Así que obviamente Ahí está Mucho mejor Solo hay que poner Un tubo ahora Al revés La flechita Para allá Bien Listo Ya tenemos un tubo Bien hecho Vamos a ponerle Para que ya empiece A alimentarse De manera Continua Y sin descanso Vamos a ver La situación Del agua Miren Es que esta máquina Aquí Ni siquiera Está funcionando La Limpiadora De dióxido De carbono No funciona Porque el agua Se estanca Así que Vamos a ver Si ya está Nuestro tubo Bien 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 Si ya casi está listo Pero Ese tubo Solo va a llevar Agua sucia Necesitamos hacer Un espacio Para filtrarla Y no me parece Buena idea Que sea Hasta allá abajo Así que vamos a cancelar Este pequeño espacio Bien Vamos a poner Un poco de piso Así Y ahí vamos a poner Nuestra filtradora Nuestra purificadora De agua Solo vamos a dejar Ahí a que Escabe En ese pequeño espacio Ok El método Aquí arriba Va a ser muy simple Ya se me ocurrió No tengo que hacer Ninguna tubería lejana Vamos a alargar Un poco la escalera Y vamos a poner Un pequeño estanque Vamos a ponerlo así Sí Vamos a hacer un pequeño estanque Aquí Ni siquiera tiene que ser grande Mira Así Y así Y vamos a Bueno sí Me pasé de bloqueo Y ya Vamos a poner Un pequeño espacio Para que entren Luego una pequeña escalera Escalera No sabes que la escalera No sabes que la escalera Me va a estorbar Dicho puede ser más pequeño Vamos a cancelar esto Y sin necesidad de escalera No la necesito Nada más hacer un pequeño espacio aquí Hay que poner una bomba Ni siquiera tiene que ser una bomba grande Puede ser esa pequeña De... ¿Dónde está? La bomba Que vamos a poner Este también es necesario Y esta bomba Esta la de plástico Entonces la conectamos Directito Pasando por el suelo Y listo Ya Eso es todo Con el contenedor Ahí tiran El agua Y con la bomba Me la llevo Y listo No tiene que ser mucha agua Con muy poquita agua Basta Bueno Ciertamente necesita luz Vamos a utilizar el cable De lid Tenemos bastante lid No sé aún todavía Que es un lid Que tipo de metal es Pero tenemos Tenemos bastante Estos salvados Y Otro detalle es que Este espacio Se estaba calentando En esta última imagen que vi Wow Ya están construyendo Allá arriba Y bueno La cuestión es que Hay un pedazo de tubo No sé si lo vean Pero este pedazo de tubo Que está rodeando Toda esta base Es la que necesitamos Para enfriar Porque de hecho Está Sí Está subiendo la temperatura Por aquí Tenen cuidado Uff Más agua Bueno Vamos a cerrar aquí Para que Ah No El cable Ahí hay cable pesado Del grueso No puedo conseguir paredes ahí Así que Yo creo que Vamos a eliminar Estos dos de aquí Y lo vamos a posicionar Ahí donde está la rueda Aquí justamente Para que desde aquí adentro Tengamos un espacio Para administrar La energía dentro de la base No puedo desconectarlo ahorita Mejor más Me voy a concentrar En limpiar Y que excaven allá Porque Me voy a quedar Sin energía en la base Y es un riesgo muy grande Wow Aquí son rápidos En esta ocasión Sí está siendo muy rápido El tipo de agua Tiene que ser agua limpia Bien Aquí se acaba Bien Ahí estamos Yendo Muy bien Estamos contentos Chicos Chicos Algo horrible está pasando Y es que me acabo de dar cuenta Que ¿Vieron eso? Tiran el agua Y al instante que cae Se está convirtiendo En hielo No No quiero hacer Una tubería larguísima Para que llegue hasta aquí El agua Yo quiero que esto funcione Entonces Ahora que ya acaban De terminar el cable Tengo la esperanza De que Cuando suban El agua Antes de tocar el piso La máquina La esté absorbiendo Ahí va otra vez Ahí va otra vez No es cierto ¿Y el agua? No puede ser Me da la sensación De que el agua Se convirtió En hielo En su espalda Antes de que la pudiera Tan siquiera depositar Ok Voy a esperar A ver si alguien más viene Ah viene Alguien más Oh Sí Agua Esa vez sí Yo creo que Esta es agua Un poquito más caliente Listo Ya Un poquito De hecho Voy a abrir un poco de agua Por lo que veo No me di cuenta En que momento Lo agregaron Pero Ok Está bien Hay agua Con esta cantidad Yo creo que es más que suficiente Entonces Ya vamos a Desconectar Aquí arriba Sí Sí es como Un kilo De agua Ya sé Se maneja en litros No en kilos Pero el juego Lo maneja así Que te puedo decir Entonces Ya vamos a cancelar Esto Chicos No Cancélalo Ya Canceler Prioridad 9 Chicos No quiero que entre más agua Solo es un poco Bebe Ah Gracias Inés Muchas gracias Como siempre Cuento contigo Entonces ya Ya podemos eliminar Este sobrante De aquí Ya nos va a servir Ya cumplió su objetivo Y tenemos agua Aquí adentro Entonces Ya que tenemos agua Ya podemos empezar A utilizar Este espacio Para enfriar El petróleo Y bueno También algo que se me ocurre Es empezar a agregar petróleo Al sistema de enfriamiento Que tiene esta sección De generador de energía Ya voy a habilitar Estaba fresco Entonces me di cuenta Que el sensor No lo había activado En la temperatura adecuada Sorry Es un error No pasa nada Simplemente vamos a modificar Esto A algo que nos convenga Y listo Bueno ¿Por qué no avanza? Bueno Claro Es porque la máquina No está conectada Ok Error mío Ya que la conecten Vamos a ver Como enfriar petróleo Miren aquí Vean esto Entra el petróleo caliente Y empieza a calentar Esa área Y el petróleo En teoría Sube un poquito más fresco Yo creo que es buena idea Mandarla con temperatura más alta Pero no sé seguro No quiero que nada Aquí adentro explote Esta es mi primera vez Que hago funcionar esta máquina Literalmente hice algo Con ideas que he encontrado En internet La verdad es que no sé Que tan práctico es Pero miren Ahí va el petróleo Y si refresca Miren como va entrando Eso quiere decir Que el sensor dijo Te perdono petróleo Vamos a poner una temperatura Un poquito más alta Para que no esté yendo Por temperaturas bajas Y ahí está la máquina Está funcionando La máquina para enfriar el petróleo Muy bien No, no está bien Algo está pasando El petróleo Hay un restito Que se queda ahí Y no está avanzando Entonces Yo creo que lo ideal Sería romper un pedazo del tubo Este Ahí bajo un poco Yo creo que Vamos a Romper un poco más Un poco más abajo Vamos a dejar que el tubo Está aquí Muy bien Y que el petróleo Entienda que hay una dirección Ahí está Destruimos este Como ya dijimos Vamos a poner el puente Muy bien Ahí está Listo Vamos a continuarlo Y así ya sabrá Que tiene que ir En luz Girando alrededor De la base Vamos a ver Si alguien viene ahorita Rápido Y vemos como funciona esto De hecho creo que el petróleo Lo podría manejar Hasta en temperaturas Bajísimas Para que aquí Me asegure De que esté fresco Al fin y al cabo Todo el calor Que usa la máquina Que lo refresca Lo va a estar convirtiendo En energía Así que no sea tan preocupado Esta es la máquina Que necesito Esto es lo que necesito Para la nueva adaptación Con dos Porque me estoy dando cuenta Que con una solo está dando ¿Qué? Mil voltios Y el cable me aguanta Dos mil Así que Sí, creo que es mejor así Cruzo Suenó muy mal Pero sí Me entendieron chicos Este es un canal familial Pero a veces Se me va un poco la onda Wow Ellos sí que son rápidos Ya destruyeron todo esto Bien, bien, bien Déjenlo destruido Lo que me importa Es hacer más cable Y yo creo que para esto Vamos a usar Leed Tal vez el lead no me convenga Porque aquí se puede calentar bastante Pero que va Vamos aquí Así Y ahí Hasta ahí lo voy a dejar Porque Este Quiero conectarlo Lo más rápido posible Una vez que termine de construir Y vamos a poner dos baterías Para que haya energía Constante y segura Está bien Con dos baterías Está excelente Me van a ver Que conseguen rápido Oigan Chicos Aquí ya hay vapor Aún no está funcionando La máquina Pero aquí abajo Ya hay vapor Ah Mira Me acabo de dar cuenta Que la máquina No está conectada todavía Cable grueso No Yo creo que con este basta Por lo menos Por ahora Y Me parece que no quiero Introducir esos tubos O ese cable grueso Dentro de la base Bueno Lo más que dentro de la base Dentro de esta sección de energía Porque nada más Me va a estar generando más calor Así que vamos a destruirlo Y la máquina de vapor Necesita más temperatura Está bien Vamos a esperar Para que haya más temperatura No cortaron el cable No, no No lo cortaron Me dio la sensación De que habían cortado todo el cable Sí Me imagino que tengo que hacer Más caliente esta área O sea El vapor tiene que estar así Hirviendo Miren Ya el vapor se deshizo Se acaba de convertir Otra vez en agua Pero Supongo que con el tiempo El calor va a ser inevitable Ahí dentro Aquí ya terminaron Gran parte Yo creo que ya podría Empezar a generar una puerta Vamos a cortar Este De aquí Ya no lo vamos a necesitar Todo esto Para que al instante Construyan Este cable Que una De aquí Acá Ups No No era mi intención Hacer la unión Nada más quería dejar Como programado La construcción Rayos Ok Al instante El cable se ve rojo Y me salió un símbolo Negativo Eso es malo Eso es malo Chicos por favor Vengan a romper algo Por favor Lo que sea Pero rompan algo Chicos Ya me nació Alguien tiene que venir Si esta parte de aquí Fue un error No puedo deshacerlo Tiene que venir alguien a cortar Espero que no se me sobrecalente Ningún tipo de aparato Nada está sobrecalentando ¿Verdad? Ya llegó Ya llegó Ya cortaron ¿Por qué me sigue saliendo el símbolo? Uff Bueno no importa Ya está Ya está Vamos a unir los cables Listo Uff Que susto Y de hecho Ahora que ya tengo baterías Y todo ya Creo que esto ya no me sirve Ya está Todo va a estar aquí adentro En este pequeño Va a ser como el motor de nuestra base Es como el área de máquinas Aquí está la magia que hace que nuestra Colonia esté viva Y todo funcionando con leña Leña cultivada de manera orgánica y natural Dentro de nuestra base Porque no hay nada mejor que ser natural y orgánico Yo creo que hasta podemos ahorita poner una puerta Y aquí podríamos hacer la escalera para que suban a esta área Y que solo hay una puerta de acceso Para llegar a toda la maquinaria Y bueno este lugar va a estar horrible A humo y a contaminación Y termina de ser horrible de ver todo esto No me voy a concentrar en la decoración Sino en lo práctico Bueno Creo que eso va a ser todo por hoy La ventaja es que Ya vimos que esto está funcionando Todavía no avanza o funciona la máquina de vapor Pero sabemos que esto funciona Nada más que con el tiempo Vamos a generar más calor dentro de esta área Igual conforme vayamos queriendo enfriar toda esta sección Pues se va a empezar a generar más vapor Bueno de todas maneras Nos estamos viendo para el próximo episodio Yo supongo que ya podremos hacer correr esta máquina Vamos a cerrar todo esto Para que el dióxido de carbono no se escape Y nos estamos viendo para próximos episodios Hasta pronto